¡Vamos a bailar! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Vamos a bailar! ¡San Lucas! ¡Dulcico! ¡San Lucas! ¡Dulcico! ¡Puebla! ¡México! ¡Hagamos historia! ¡Hagamos historia! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Viene! 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 ¡Dulcico! ¡Presente! ¡Suéltale! ¡La onda loca, niños! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se sienten! ¡Esta noche, Pancaneta! ¡Equí viniendo! ¡Vale! 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 ¡San Lucas! ¡Vale! ¡San Lucas! ¡Vale! 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 ¡Y al sabor! ¡Gran Familia Mexicana! ¡En San Lucas! ¡Dulcico! ¡Gran Familia Mexicana! ¡En San Lucas! ¡Dulcico! ¡Dale! ¡Dale! El famoso, el famoso, sensei, hasta el cielo norteño, ganarse, Juanino Noche, demasiado presente, superlugui, el blanco niño, se salatumba. El son, el lebrunco de cubia, el lebrunco de cubia. Somos como el humo, subimos y subimos, ya no nos va a bajar, la onda loca, siempre vamos a rifar, Sacuanito Calpeca siempre, niños falotes en Rolas, el Shaggy Latas el payaso, el Shaggy Quima, Salupa, Barbelón, el Sapo, Bato, Pablo, en esa noche, Puebla, Pago, el presente, para el salto, sin quinto, que la familia mexicana, el blanco de cubia. Puerto 13, presente, soy, todos los muertos, 13, soy, la familia mexicana, la del lujo a 60, incluso, Rosito, presente, soy, el señor. José Moreno, José Moreno, sonidos superlugui, que venen las luces. ¡Que venen las luces! San Juanito Calmeca, la tierra que nos vio crecer hasta la muerte, la casa de los niños malotes, vengo a dar a conocer, y los locotes son grandes, que se conganitos, que se conganitos son, cantanitos son. ¡Canchunaba, canchunaba! ¡Canchunaba, canchunaba! ¡Somos grandes! También tenemos la fama, Latin Plus, los Latin Plus, gran familia mexicana, todos San Jerónimo, Coyula, Superlugui, la Colonia Calvario, dale, el Raúl, el Chaco Pollo, el Begato y el Roca, San Lucas, Dulcino, Puebla, Mágico. ¡Canchunaba, canchunaba! ¡Canchunaba, canchunaba! ¡Canchunaba son nela, presentes! La famosísima Fasti, plisa hermosa, el Bombas al Mago, Doni, Feluci, Bala Dog uma, Doma mi, el Sorrisa, errata, guicho, búfalo, Chacal, complemento, para Chin orano, la familia mexicana, el señor, Cajaico, la familia mexicana, ¡hoy! Gracias a Dios tenemos vida porque somos La banda más unida, reconocida, onda loca Todos los niños malos Jarqueca, Tieto, Donas, Guasapo De Cháqueca, Guiwa Todos los huepas Huepas sabrosos Aquí nos ha huepas, primos 47 Organización Barrio, Guadalupano Grandejales, Puebla Esta noche para Chona y Tortuga Para Soto se pone Camaleón Para el Vicky Goyillo Causa El Vicky Maldito Maldito Mercí Mexicana Mexicana TV Mexicanas o Dideros TV Todos los huepas Si señor Venga Canchunada San Lucas Dulcigo Canchunada San Lucas Dulcigo San Lucas Dulcigo El 88 El 88 Para el Jockey Traylor Esta noche para el Macho El Tocono de Lara Mills Para el Truca Patacuba El Chama Maca Este enganchamo Richi Nacho Gato Vitufo Venano San Lucas Dulcigo Muertos 13 Muertos 13 Muertos 13 Muertos 13 Muertos 13 Hagamos historia Hagamos historia De Calvario De Calvario Somos Anti-Blues Así nos llamamos La momina Tiramos Poño Mario Chaco Mario Locos Mamá Blum Presentes San Lucas Dulcigo Sonido Superluke Dios, don, sí, son, Dios, dos, creo Dios, perdona, malditos gallegueros No, malditos Oren, ven, esta noche Para el mexicano Jerry Chabano Esta noche Los colombianos Llamamos Chopin Chango Para el bloque Johnson Alexis Tancón El vegetal No, son La momina mexicana ¡Malditos 13! ¡Tilapa! ¡Y con el presente, cuisidor! ¡Also Raquelito Aguilagui! ¡Chester Babalú! ¡Alno Mochilas Jimiñez! ¡El oso Superlucky! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Esto es el Ebruco de Cumbia! ¡Salud a tus cinco hoy presentes! ¡Dándose a Lucas dos cinco hoy! ¡Llegaron los reyes de Sembrúquen, Sussefán! ¡Una y otra vez, corona, somos la banda! ¡Más perrona, niños, bailos en la familia mexicana! ¡Innavenida, entonces, San Juanito Calmeca! ¡Presente, que cuencho, guacho, es Juanito! ¡Y dos primos presentes hoy! ¡Saluditos a la mi princesa linda! ¡El estroider, el niño, malditos, presentes hoy! ¡Y los niños sin amor! ¡Todos los niños sin amor! ¡La triga de pango! ¡Colonia, Pernacruz, la mamilia mexicana! ¡Chacales, teniosos! ¡Róntese, bubatino, pelusa! ¡Penagüini, pelusa, truco! ¡Sanrio, Quiner, Quino, Perrucas, el chino! ¡El señor de Seteluca! ¡Organización Escuadrón! ¡La 69999! ¡El famoso, el famoso, el famoso Rally Bix! ¡Ovines y sencillos, Miguel Rodríguez! ¡Chicos Fantasma! ¡El señor de Seteluca! ¡El señor de Seteluca, de Seteluca, hoy! ¡Dios mío! ¡1, 2 y 3, Sandy Plus, 1 y otra vez, Superlucky! ¡Uy, una gran familia mexicana! ¡Todos los venimos en la 13, hoy! ¡El pimpón, el teatro en esa noche! ¡Mamit, uno, uno, tres, doce! ¡La familia mexicana! ¡Primos en la 13, 13, 13! ¡Oye, Superlucky, no se está chamando un saludo! ¡Hasta el gamacho para el Calimax, el San Luis Cruz! ¡El motor, el vaca, el sonriso, el sencillo! ¡El pimpón, el náhuatl! ¡Cesarín, primos en la 13, barrio de San Cruzalén! ¡De Cruzalén! ¡Ya se va! ¡Oltimo cachito, se va la cumbia! ¡Hombre, mi amigo! ¡Te conocí, mi amigo! ¡Y en Mireia! ¡Esta noche, sin pensarlo, de ti me enamoré! ¡Para Roxana, que te quiero y te amo con todo mi corazón! ¡De parte de tu loco enamorado en trailer! ¡Amor, amor, Luqui Paniático! ¡Suscríbete! ¡Región Solidera TV! ¡El sonido que traspasa frontera! ¡Superluqui!